¡Vamos! ¡Vamos, Franklin! ¡Oh! Bueno, eso resultó mejor de lo que yo esperaba. Así es, gente. ¡Vengo huyendo de mi novia! Bueno, ya, de verdad, o sea, estoy un poco nervioso. El día de hoy están preguntando preguntas y así es. ¿Por qué rayos hay dos personas en una silla? Bueno, la verdad es que estamos en serios problemas. No, Michael no le debe dinero a nadie. Simplemente acaba de levantar absolutamente todo un cuartel general. En su casa, sí, así es. Ha levantado todo un refugio. ¿Por qué? Porque algo está azotando los santos. Y alguien dibujó algo muy, muy peligroso. Así que en este momento tenemos que irnos. Venía a ver si estaba bien y sí, comprobadísimo. Este Michael se prepara bastante bien, pero nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos el primer dibujo. Obviamente, no es por presumir, pero me considero uno de los mejores dibujantes de la historia. Necesitamos a un ayudante sumamente poderoso. Ese es su bigote. Debo de aclararlo, ¿no? Debo de aclararlo. Miren esto, bigotito, ¿no? Peinadito y todo. Se va a encargar de todos los problemitas. Uf, de todos los problemitas. Aquí le ponemos sus pelitos. Vamos a ver si esto funciona. Like si te gusta mi dibujo, por favor. Ahora mismo vamos a guardarlo. Espero no vaya a salir algo muy malo. Tres, dos, uno. ¡No me la conté! Salió igualito. Bueno, tiene bigote. Así es, el día de hoy nos vamos a enfrentar contra algo mucho más poderoso. Simplemente este es un ayudante. Ahora, necesitamos un vehículo. Necesitamos movernos por sí. Y es que en las montañas es donde está este punto exe. Así que manos a la obra. Yo creé las mejores marcas de autos. Así es. Quiero que vean esta obra de ingeniería maestra. Yo en el kinder me ponía 10, ¿saben? Puede funcionar, ¿saben? Bueno, o sea, simplemente hay que verlo con amor. Hay que verlo con otros ojos. Escribo Momo. Vamos a ver. Lo guardamos en tres, dos. Ya no me da risa, ¿eh? ¡Uno! ¡Perfecto! Estamos listos. Como siempre lo digo, ¿no? Esto ha salido idéntico. Vamos a ver si se puede subir el cheto, ¿no? Si se puede subir, esto está perfecto. Nadie de los santos sabe lo que está ocurriendo. Solamente nosotros y nuestros amigos más cercanos. Por ejemplo, Michael, Trevor. Trevor iría a visitarlo. Pero se encuentra demasiado lejos. Ahora simplemente nuestro camino es llegar al monte Chilliad. Sí, así es. Y esperen un segundo. ¿Eso acaso es un edificio? No puede ser. Estuvo en este lugar. Nuestra misión será llegar al punto, eliminar su dibujo. Pero sobre todo sobrevivir. No, no inventes. No, hay un edificio a la mitad. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Vamos a seguir a pie. Creo que tengo que hacer un dibujo, ¿saben? Vean esto. La gente está tomando videos y todo. A ver si siguen tomando videos. Oh, no es cierto. Lo que voy a hacer es intentar salir de aquí lo más rápido posible. Esperen un segundo. Estoy viendo algo que viene caminándose. ¿Cómo? 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 No, no, no. No puede ser. No puede ser. Cobertura, cobertura, cobertura. Oh, no puede ser eso real. Y aún sigue manejando increíble, ¿no? Bigotín, corre, bigotín. Son tres. Se ocultan en los arbustos. No son tan inteligentes, ¿saben? Estos toribios. Vamos contra ellos. Ahora me... Oh, qué onda que acaba de pasar. Increíble, ¿no? Acabo de derribar a dos. A dos. Pero queda uno justamente aquí. Que miren esto. Creo que tiene un frijol en el diente, ¿no? Vamos a eliminarlo primero. Simplemente le paré las greñas, ¿no? Le paré el pelo. Y aquí está. Lo hemos derrotado. Esto es épico. Bigotín. No, no. Bigotín. Ah, está vivo bigotín. Perfecto. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Pero antes tenemos que hacer un dibujo. Creo que en esto sí soy un poco bueno. Creo que sí sé hacer esto. Aquí tenemos la cabina justamente por aquí. Aquí levantamos las hélices. Creo que sí está bien, ¿no? Esto no es una flor, por si se lo pregunta. Son las hélices del avión. Y para que vean nada más eso. Le vamos a agregar otras torretas justamente en la parte de abajo. Otra justamente por acá. Espero funcione. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? La última esperanza. Vamos a hacerlo. Tres, dos, uno. Gente, despíanse de Bigotín. Bigotín se quedará a supervisar la zona. Fue un honor conocerte, Bigotín. Nos despedimos. Nos vamos ahora mismo. Tenemos que seguir nosotros nuestras misiones. Marcharnos de este punto. Al parecer solamente era esta calle principal. La cual habían intentado proteger. Pero por allá la verdad es que no les fue tan bien. Vean ese edificio. La misión es sobrevolar la zona. Bigotín se quedó volando. Creo que necesitaré otro ayudante. Pero sobre todo vamos a seguir en este momento. Y creo que cada vez estamos más cerca del monte Chilean. Estamos cerca de la base. Estamos en serios problemas. Tenemos que empezar el descenso en este momento. Y hay algo mucho más grave. Acaban de ver eso. El puente de los Santos ha quedado completamente colapsado. Creo que estamos demasiado cerca de este punto. Pero sobre todo creo que de morir por un meteorito. Ok, tendré que aterrizar de emergencia en este momento. Eso era gigante. Ok, vamos a aterrizar. El helicóptero ya no podrá ser utilizado. Estamos muy cerca de él. Está impidiendo que lleguemos a eliminarlo. Pero bueno, vamos a aterrizar en este momento. Hacemos aterrizaje forzoso. En cualquier lugar podría estar un secuazro. De estos morados con pelos de punta. Con pelos de elote, ¿no? Ahora sí. Vamos a dibujar. No puedo vivir sin bigotes. Tengo que volverlo a dibujar. Bigotín. La pequeña papa. Sí, así es. Tiene que volver a la vida, pero renovado. Es el mismo bigotín, pero este es con sombrero. Sí, sí, sí. Con sombrerito. Aquí los piecitos. Listo, ya no parece un calzón. Ahora parece un frijol. Mejor guardamos el dibujo y hagámoslo realidad en GTA V. Bigote. Eres tú, bigotín. Ah, pero ¿tiene sombrero? Bueno, es que es la versión 2.0. Mamadísima, así es. Espero me ayude, ¿no? Espero me salve. Los meteoritos han calmado. Pero el día no pinta nada bien, ¿sabes? Emboscada, emboscada. Oigan, buscando bigote nos hemos metido en problemas. En este momento voy a lanzar un C4. Voy a destruir absolutamente todo el puente. No me importa absolutamente nada. Solo salvar a mi amigo bigote. Ya decía yo que algo no pintaba bien en la zona. Creo que tengo que hacer más dibujos. ¿Qué podría hacer un jet? Sí, creo que sí. Creo que sí. O un ayudante, ¿saben? Aquí va a haber más. Aquí va a haber más. Está justamente enfrente. Voy a intentar derribarlo. No es el que estamos buscando. Sino que son sus secuaces. ¡Vean esta locura! De modo, no tengo de otra. Simplemente reventar auto tras auto y hacer una destrucción masiva. Pero bueno, el primero ha caído. El primero ha caído de estos pelos de elote, ¿no? ¿Cómo voy a pasar? Tendré que derribar la puerta en 3, 2, 1. ¡Vamos! Me han abierto. ¡Me han abierto! Ese es un camión de bomberos fantasma, ¿acaso? El clima está cambiando. Es momento de hacer dibujo. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está vivo! No es ese, no es ese. No se asusten tanto. ¡No me alcanza! Bueno, nos vemos, brother. Nos vemos, brother. Bueno, bueno, bueno. Me voy de aquí, me voy de aquí. Agarro este vehículo, esta furgoneta. Y voy a pasar encima de este cheto morado. Voy a pasar encima de esta cosa morada. Ahí está. La estamos haciendo pedazos. Y ahora mismo nos vamos. Es momento de dibujar. Vamos a hacerlo ahora mismo. En este momento probablemente no lo entiendan. Probablemente se estén preguntando. Pero oye, Tito Edgar, ¿qué estás haciendo? Estoy creando la nave más rápida de toda, absolutamente toda la historia. Gente, tengan fe siempre en mí. Nunca los defraudaré. En este momento hay que hacer esto realidad. Esto es como una nave, ¿saben? Esto es una maravilla. O sea, vamos a guardarlo en este momento. Tres, dos, uno. Justamente lo que necesitaba. Justamente esto. Vaya que soy buen dibujante, ¿no? Vean la llanta de esta locura. Es enorme, es enorme. Pero más enorme son mis ganas. De eliminar el dibujo de este punto exe, ¿saben? Eso es lo que más ganas tengo el día de hoy. Y obviamente lo vamos a lograr. Vean esto, vean esto. Así es, así es. Vamos surcando los cielos. Nos vamos preparando. Y sobre todo, vamos en camino al monte Chilear. Es momento de dejar tu me gusta, de suscribirte al canal. Porque estamos a punto de derrotar a Araña. Minion o Minion Araña. ¿Qué nombre le pondrías? Coméntalo ahora mismo. Lo único malo aquí podría ser alguna lluvia de meteoritos. Algo por el estilo. Pero mejor ni lo digo porque podría pasar. Ya no hablaré, ya no hablaré de absolutamente nada. Simplemente de lo que tengo que hacer. Y es salvar a la humanidad. Voy, voy frenando, voy. Voy, 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 voy. Bien, 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 bien. No sé qué acabo de hacer, pero de puro milagro he sobrevivido. Creo que mi jet ha quedado completamente... ¿Ese es mi llanta? Este punto exe saldrá en cualquier momento. Creo que tengo que hacer algo muy épico. ¿Están listos? Yo sé que esto les dije que iba a ser una locura. Pero quiero que simplemente vean esto. Así tal cual. Esto se convertirá, espero, que en el refugio. ¿Dónde estará Chopsito? Se aparece. Sí, se aparece. Y por acá la novia de Franklin, ¿no? Este es su cabello, ¿no? Su cabellera hermosa. Ahí está. Yo sé, es una locura. Yo sé, no lo creen. Esto, ¿cómo va a ser posible? Déjenlo, guardo. Tres, dos, una... ¡Funcionó! ¡La base! ¡Ey, están intentando escapar de la ciudad! ¡Ha funcionado! ¿Se está haciendo carne asada? Esta es la base. Levanté una pequeña base. Plantas. Cuadros de una señora en caballo. Sí, es necesario. ¡Chop! Y mi novia, ¿no? Sí. Hola, mi amor. Sí, hemos salido a todo el mundo aquí a la base. Hemos dibujado absolutamente todos. Ahora mismo vamos a salir de aquí. Dejamos a la señora que está haciendo carnita asada. Es una locura esto. Ahora mismo vamos a seguir investigando. Me preparo por si acaso, ¿saben? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Justamente como lo temía. Ya estamos cerca. Estamos cerca de lo que va a ocurrir. En cualquier momento este va a ser el final. Ese punto exe se encuentra escondido. Se encuentra en algún punto donde no lo podemos ver. Estos son nuevos, ¿saben? Estos secuaces cada vez son más. Y más. Y absolutamente más. Y son una locura. Porque, ¿saben algo? Son sumamente poderosos. Y creo que ellos algo tienen que ver con todos estos meteoritos. Los meteoritos, sí, que caen justamente del cielo. Tenemos que seguirnos moviendo. Está justamente ahí enfrente. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¡Oh, no! Ay, no. Se movió, ¿verdad? Se movió. Ya no está aquí. No lo puedo creer. ¡Eh! Se está acercando. Se está acercando cada vez más. ¡Vean esta locura! ¡Vean esta locura! Se movió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Su máquina! ¡No puede ser! ¡Es indestructible! ¡No puedo ni siquiera levantarme por los meteoritos! ¡Y sigo haciendo! ¡No le pasó nada! Un meteorito cayó encima de él. Lo dejó completamente nuevo. Creo que sí. Creo que lo he derrotado. El día ha regresado nuevamente y lo hemos vencido. ¡Vean esta locura! ¡Oh! Lo logramos, ¿verdad? Lo logramos. ¡Oh! Ay, no. Se levantó. Se levantó. ¡No, no, no! Está huyendo. Está huyendo. Tengo que capturarlo en este momento. Tenemos que eliminar su dibujo. Recuerden eso. ¿Qué locura es esta? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Así es. Traía un lazo conmigo. Estamos amarrando a MinionLaraña.exe. Es momento de terminar con él. El momento que más me gusta y es eliminar al dibujo, dejarlo en el olvido y dejarnos de problemas. El día de hoy estamos eliminando a MinionAraña.exe. Esto se salió de control. Cada vez son más poderosos los exes. Las últimas partes del Minion.exe araña estarán siendo eliminadas en este momento. Estamos a nada de eliminar su dibujo por completo. El último punto. El último punto. Y lo hemos eliminado. Guardamos ahora mismo. Vamos a ver qué ocurre. ¡Vamos! De la que nos hemos salvado. Agradeciendo con él de arriba. Ey, pero sigo sin tener cabello. Increíble, ¿no? Si te gustó el video, déjate un me gusta ahora mismo. Más de 10.000 me gustas. Todo el mundo suscrito. Y comenta el nombre del próximo punto.exe. Que te gustaría que eliminemos del GTA V. Y sin más, no ver estos dos videos. Cuídate mucho y adiós.